seguimos con más noticias de cuba accidente en la habana deja a una mujer con graves lesiones al menos una persona sufrió graves lesiones al verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido la víspera en la localidad de santiago de las vegas en el municipio bolleros pertenecientes a la habana de acuerdo con reportes preliminares sobre el siniestro la persona en estado de gravedad es una mujer que era la que viajaba en una de las motos involucradas en el choque ahora mismo en santiago de las vegas calle 1 y doble vía se llevaron a una mujer adulta inconsciente refirió el usuario daniel reines en el grupo público de facebook accidentes buses y camiones por más experiencia y menos víctimas sin embargo reines no compartió información sobre la condición de la otra persona accidentada aunque se actualizó sobre el estado médico de la femina la mujer del accidente está grave con varios traumatismos en la cabeza y está convulsionando lamentablemente ella es la culpable porque no paró en el doble vía esperemos que se salve enfatizó otros internautas aseguraron que se trata de una zona peligrosa en la que con frecuencia se registran accidentes de tránsito hasta que no arreglen eso ahí seguirán los accidentes en esa intersección si vienes de santiago para bolleros tienes que hacer un pare obligado por los huecos que existen allí mismo indicó el cibernauta michel villandrino asimismo algunas personas sugirieron a las autoridades decisoras colocar una adecuada señalización en el sitio por la peligrosidad ponga un semáforo eso ahí es muy peligroso arreglen la calle que es un desastre y ahora para colmo del círculo sale una tubería de agua que empapa a todo el que viene por la calle 1 y se para en doble vía para cruzar no faltó quien mencione la falta de responsabilidad de algunos choferes los conductores andan locos a exceso de velocidad y con tantos problemas en la cabeza que no prestan la atención debida tampoco obedecen los pares en ocasiones indicó por su parte eddy fontaine de acuerdo con actualizaciones difundidas por la dirección nacional de tránsito de cuba desde enero hasta mayo 2022 en el país se han registrado como promedio diario 27 accidentes en los primeros meses del 2022 se reportaron 4062 accidentes de tránsito en la nación lo que representa un crecimiento en comparación con 2020 y 2021 y una incidencia inferior a lo registrado en los años 2017 2018 y 2019 dijo el coronel mario ríos jefe del departamento registro de vehículos de la dirección nacional de tránsito deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado